Muy bien, bienvenidos al día de hoy. Queremos tratar un tema que parece que es el tema más sentido por los organizes, el tema de la seguridad, particularmente en los últimos episodios que hemos tenido estos enfrentamientos entre policías y delincuentes que está empezando a generar una polémica alrededor de este punto y para eso hemos invitado a dos personas que conocen bien el tema desde diferentes ámbitos de especialidad. Quiero darle mi bienvenida a mi amiga Michelle Rivera, analista y comunicadora. Michelle, bienvenida a tu casa. Gracias, Marco. Gracias. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, un placer y bueno, aquí estamos para dar nuestro punto de vista sobre el tema. Encantados. Y también a Manuel Emilio Hoyos, quien es el director del Observatorio Ciudadanos Sonora por la Seguridad Pública. Manuel Emilio, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Marco. Felicidades por todo el esfuerzo que estás haciendo porque este es un tema que nos debe de interesar a todos los sonorenses y tenemos que aprender a consumir la información para enterarnos. Muchas gracias. Yo quisiera iniciar contigo, Manuel Emilio. ¿Cómo ves tú, cómo percibes tú la situación de la seguridad en México y en el Estado de Sonora para empezar a enfocarnos? Pues mira, Marco, los últimos 20 años de creación del Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública sigue el mismo tema, sigue la misma discusión, ¿no? Hacia dónde vamos, qué hacer, cuando ya eso debería de estar resuelto por la misma ley, que así lo establece. Sin embargo, pues todavía siguen los esfuerzos que a veces parecieran ser más expeditos, otras veces más lentos. Y creo que es un tema que se ha venido, pues si bien cada que sucede algún tipo de acontecimiento a nivel nacional se pone en la mesa, de repente pareciera olvidarse, ¿no? Otro punto es de que por allá del 2014, 2015, cuando se anunció ya el cierre de los controles de confianza, ¿no? De que ya íbamos a tener policías confiables, el mismo secretario... Se estableció un plazo definitivo. Se estableció un plazo definitivo, ¿no? Eso fue en octubre del 2015 y fueron, la misma Secretaría de Gobernación dijo que fueron 43 mil policías los no aprobados, es decir, 43 mil policías despedidos. ¿Pero fueron despedidos, Manuel? Pues así lo hizo la declaración el secretario de Gobernación, ¿no? En ese entonces. Por otra parte, vemos inversiones también en materia de seguridad, arriba de los 13 mil billones de pesos en todos estos años. Una cantidad brutal de dinero lo que se ha invertido, ¿no? Así es, a nivel nacional. A mí no me salen las cuentas porque me da la impresión que mientras más se invierte, pues el problema no solamente sigue, sino crece, ¿no? Así es. A nivel Estado, pues del 2006, que ya tuvo un presupuesto propio la Secretaría de Seguridad Pública como tal, del 2006 al 2017, un presupuesto que ha tenido alrededor de 17 mil millones de pesos. Entonces, vemos por un lado, que precisamente analizaremos todo esto, pues sí, entonces, si el tema no es recursos, porque vemos que hay muchos recursos, súmale a los estados o a los municipios, los fondos federales, que oscilan para este año alrededor de, en el Estado de Sonora, en los principales municipios elegidos por el Secretario Ejecutivo, alrededor de los 400 millones de pesos distribuidos en diferentes montos. Entonces, decimos, bueno, si hay, si se supone que tenemos policías confiables, si se supone, porque así lo establece, así están los presupuestos de egresos. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Yo creo que es parte de lo que vamos a hablar. Y, Michelle, por otro lado, ya es un tema que ha ido, digamos, manteniéndose en temas de la preocupación del sonorense. Según los diferentes estudios de opinión, es el tema número uno de preocupación. Sin duda, recientemente platicábamos con el Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, después de que se establece esta mano dura para combatir algunos delitos, pues, muy fuertes en la ciudad y que han generado la percepción que actualmente tiene el ciudadano. Nos comentan que a partir de hace un mes que comienza esta mano dura, lo podemos llamar así, ¿no? Ellos le pueden decir de otra manera, yo lo veo así de manera personal, donde intensifican los operativos, pero a donde, pues, además, de una manera, pues, mixta, las dependencias o, bueno, los gabinetes. Que da gusto, ¿no?, que se estén coordinando las autoridades, ¿no? Sí, definitivamente. Desde mi punto de vista, eso es muy positivo. Ahora, dijo el Secretario algo muy interesante cuando le preguntábamos si ya tenían cifras de qué tanto ha bajado la inseguridad o qué tanto han disminuido los robos, los asaltos a las personas en la calle. Dijo que sí lo han logrado, no tiene números exactos que se ha logrado, pero que la percepción de la gente no ha cambiado. Es decir, cuando le preguntan si ve un trabajo por parte de las autoridades, te dicen que no, pero también cuando le preguntas, ¿te han robado a ti? ¿Te han asaltado a ti? También la respuesta es no. Entonces, ha sido muy difícil, la verdad, mover ese escenario, cambiarlo. La gente percibe, de todas maneras, la inseguridad y, bueno, sí han servido estos operativos, pero ahí está el tema, el tema de la discusión, ¿no? ¿Qué tan fuertes o no deben ser? Es como el tema de la corrupción. Mientras más combates a la corrupción y más gente metes a la cárcel, la percepción de corrupción crece, ¿no? Porque la gente está viendo esos eventos. Pero aquí en el tema de seguridad, ¿percepción o realidad? Yo creo que es realidad. Realidad. Totalmente realidad. Creo que los ejemplos, independientemente de las redes sociales que circulan de manera muy rápida, todos tenemos una persona enseguida, un familiar que ha sufrido un asalto, un acto de violencia, una amenaza en la calle. Entonces, eso es, eso no se puede remover y no podemos decir, obviamente, mentiras, sobre todo si queremos también ayudar a que se combata, obviamente. También es cierto que es una especie de onda expansiva, ¿no? El momento en que existen realidades, la gente empieza a preocuparse de más y sensatamente, ¿no? Y se genera también una percepción mayor. Es sensato, pues. Totalmente. Pero hay razón para ello. Totalmente. A mí me toca trabajar, estar al frente de un espacio ciudadano 100%, donde la gente llama para hacer, para platicar sobre denuncias que han hecho, sobre hechos que han vivido familiares o personalmente los problemas que han vivido. Y, bueno, creo que eso también genera esa percepción, pero también genera la intención o el nivel de preocupación que debe tener el ciudadano. Y que, bueno, ahora toma medidas, pues, bastante personales de seguridad, buenas o malas, pues, para protegerse de cualquier delito, ¿no? Ahora, Manuel Emilio, el tema de la seguridad pública y la Procuración de Justicia es un tema muy complejo, ¿no? Es nada fácil, ¿no? Son muchos elementos de la cadena de valor que tienes que controlar. Son muchas autoridades que hay que coordinar de los tres niveles de gobierno, prácticamente de los tres poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, pero como que en México esos temas no se nos dan, ¿no? Así es. Mira, precisamente el Informe Regional de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, 2003-2014, señala esos dos puntos, ¿no? Principalmente. Uno, por un lado, que no es un asunto fácil, no es un asunto que se va a resolver por arte de magia, pero sin embargo es un asunto que sí tiene solución. Por eso el mismo informe y otras bibliografías que existen mencionan que, por un lado, evidentemente es el problema de violencia y por otro lado el problema de inseguridad, de entrada, ¿no? Y por otra parte también es importante tener objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, porque debido a la primera premisa que menciona el mismo informe, pues no va a ser de la noche a la mañana que va a haber algo. Eso es muy importante porque a veces también nos pasamos de la raya en exigir resultados inmediatos. Esto no es tan fácil de componer, ¿no? Así es. Son muchos factores los que actualmente existen, que actualmente inciden. Entonces yo creo que lo más importante es también la participación ciudadana y la participación ciudadana, además, pues responsable, ¿no? Siempre como sociedad civil exigimos visión de Estado, ¿no? Pero creo que como sociedad civil también tenemos que generar agendas para que no sean en tres o en seis años las situaciones que se tengan que volver a recomponer, sino que haya esa continuidad que definitivamente es una palabra que se ha vuelto una palabra clave, la continuidad o de programas o de medidas que se están llevando a cabo. Y la corresponsabilidad, ya ni la autoridad sola puede, ni la sociedad puede reemplazar a la autoridad. Tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Definitivamente. Es un punto muy importante. Muy bien. Estamos hablando sobre el tema de la seguridad, estos temas de los policías y los delincuentes que tan preocupados tiene a los sonorenses y vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando sobre seguridad pública. Y, Michelle, aquí como que parece que habría un dilema o una especie como de contraposición. Aplicar la ley y cuando se aplica la ley dicen, oye, se pasaron de la raya. ¿Cómo manejar este asunto? Tú decías ahorita que los operativos han sido ahora más decididos, con mayor coordinación, con mayor determinación. Y hay quienes dicen, no, 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 tampoco queremos tanto. ¿Cómo? Yo considero que quien tiene la mejor opinión, sin duda, es el ciudadano, ¿no? Que vive constantemente este tipo de situaciones. Y si me permites a mí expresarte lo que te dice la gente, lo que me dicen a mí la gente en la calle, es que está a favor de operativos intensos y está a favor de que se aplique mano dura a las personas que encuentran. Hay un cansancio de tanta debilidad, ¿no? Es un hartazgo, es un hartazgo definitivamente. Por otro lado, mencionaba ahorita, Emilio, algo que me parece clave. Aquí hay una corresponsabilidad, sin duda. En este tipo de operativos coordinados, tanto de la Policía Estatal de Seguridad Pública, la Policía Municipal, sin duda es muy fácil ver, en lo que me toca a mí personalmente, en mi experiencia, ver cómo hay muchas personas detenidas, no todas que van a ser por portación de arma blanca, por ejemplo, que tienen que ser turnadas a la Fiscalía, pero muchas personas que consumen, por ejemplo, droga, que andan en la calle, eso se vio en los operativos, me tocó verlo de manera personal. Y te das cuenta, pues, que hay mucho trabajo que hacer y que la gente lo percibe, que la gente tiene miedo. El recorrer arriba, por ejemplo, de una patrulla, tramos larguísimos en la oscuridad, porque hace falta alumbrado, porque hacen falta servicios básicos en colonias tan pobres. Hay muchas razones que explican la inseguridad, ¿no? No, totalmente. Y cuando platicas con la gente, en las colonias donde hay problemas, donde están, se están focalizados, obviamente, donde hay focos rojos de inseguridad, son las que más padecen, obviamente, los servicios. Son muy chistosos los mexicanos, como el tema de la pobreza. Cuando salen los sindicados de pobreza, se le culpa la celestad de todo. Y resulta que tiene solamente una serie de programas. El ingreso, la educación, la salud, dependen de otros. Igual aquí con la seguridad. Salen los indicadores y nos vamos contra las autoridades de seguridad, cuando es un tema que viene con causas profundas que se han venido en el tiempo formando, ¿no? Sin duda es un tema también, en cuanto a la sociedad, un tema de valores, un tema de abandono, un tema de consumo de drogas, porque incluso hay personas que se han atrevido a decir, oye, este invento de que es esto de que el cristal anda es un invento. No es cierto, ¿no? Dicen. Yo me atrevería a decir que es verdad. No, no, hay muchas familias disfuncionales que están generando todas estas inercias de violencia, ¿no? Entonces, abajo, en estas colonias, por darles un ejemplo, como la Choya, como la Colonia Internacional, como la Laboralicia Frías, aquí en Hermosillo, que concentran todos los problemas, tanto sociales como administrativos de la ciudad, están completamente a favor de mano dura contra los delincuentes. Porque ellos sufren más, ¿no? Los sufren más, porque enseguida de su casa está la casa abandonada y ahí se juntan los ladrones, los que consumen droga, los que acaban de matar a alguien, los que acuchillaron a alguien. Y enseguida está la casa habitada por una familia que invade, pobre, con tantos niños. En fin, hay que meterse a esos lugares para darse cuenta. Curiosamente, cuando te brincas al otro escenario de la ciudad como medio de comunicación, cuando convives también con otro tipo de persona donde económicamente son más beneficiados o, bueno, también el tema de la oposición. Hay personas que consideran que no es necesario la mano dura y que realmente se está aplicando ante una falta de capacitación por parte de las autoridades o simplemente la imposibilidad para poder atacar este problema, ¿no? Yo percibo que la gente abajo, la sociedad que padece los problemas, piden esa mano dura, pero sí también entiendo que hay otro grupo que pues asegura que todavía se tienen que o se tienen que velar por los derechos humanos de las personas que cometen esos delitos. ¿Cómo ves en el medio el tema? El hartazgo social nos puede llevar a cometer errores, ¿no? Es muy cierto, está presente. Además, es un tema también que hablo de las autoridades en términos generales. Por ejemplo, la encuesta nacional de victimización de seguridad pública, desde el 2014, nos dice que la principal preocupación del Sonorense es la inseguridad. Desde el 2014, no lo está diciendo ahorita ni ayer, desde el 2014. Entonces, ha faltado definitivamente políticas públicas. El problema de seguridad es más allá de un problema policiaco, es un problema social, es un problema donde se tienen que converger las diferentes autoridades. Y creo yo que ahí es donde hace falta, yo pudiera decir, a veces vemos sí esfuerzos por un lado y no tanto por otros. Y es donde también el mismo Informe Regional de Desarrollo Humano señala la necesidad de un acuerdo, la necesidad de un pacto, la necesidad de sentarse a ver entre diferentes equipos multidisciplinarios, sociedad, academia, autoridades, organizaciones civiles, para precisamente tratar los temas, ¿no? Nadie tenemos la verdad absoluta, sin embargo, el poner los esfuerzos en la mesa, el poner el tema de debate de ciertos problemas, pues nos lleva a generar soluciones, a buscar soluciones a esos problemas. A ver, dime algo. Voy a decir algo que se va a escuchar muy mal, pero esperemos que podamos sobreponernos a eso. Me da la impresión que poco tienen que ver nuestras autoridades dedicadas a la seguridad pública y Procuración de Justicia con el control de los índices de delincuencia. Digo, la única explicación que ellos pudieran tener control es que ellos los provocaran, entonces dejar de provocarlos bajarían. Pero cuando nos ponemos a analizar a fondo, vemos que es como una especie de ola que se va formando en el tiempo. Problemas de disfuncionalidad en muchas familias generan violencia, la violencia genera el ausentismo, la salida de las escuelas, la vagancia, la introducción a las drogas, las drogas, la desesperación, el robo y demás, ¿no? Con tenerlos es muy complicado porque todo eso hay que hacerlo en el marco de la ley y la ley está hecha para garantizar muchos derechos que hacen muy complicada la aplicación de la ley. Entonces, me da la impresión que poco pueden hacer, que el tema es más bien de fondo. Como tú dices, tenemos que reconocernos nosotros mismos que hemos fallado como sociedad y que tenemos que hacer un programa mucho más profundo que patrullas y pistolas, ¿no? Definitivamente. Por un lado, como lo mencioné ahorita, el buscar soluciones es reconocer problemas. Creo yo que sí se tardó un poco la autoridad en reconocer un problema. Eso sí, yo lo siento así. Pero por otra parte, es a corto plazo policía, ¿no? O sea, la capacitación de los policías. Con eso tienes que contenerlo, ¿no? Lo hemos mencionado nosotros. La mejor arma que puede tener un policía es la capacitación definitivamente. Con eso podemos contener a lo mejor en el corto plazo, en lo inmediato. Pero de ahí el mediano y el largo plazo, pues definitivamente tienen que traer las demás autoridades encargadas de diferentes programas o desarrollos, ¿no? Que se puedan ir generando para buscar soluciones. El mejor pulso que siempre se tiene en una ciudad definitivamente es el policía, ¿no? Porque es el encargado siempre de ir a resolver el problema y ha sido el último que ha recibido esa capacitación. Ese es otro. Ponemos siempre en el centro de la crítica al policía. Pero, digamos, hagamos un zoom a la vida de un policía. Mal pagado, con prestaciones deficientes, no tienen a veces chalecos ni antibalas, ni armamento, ni capacitación, ni la seguridad que requieren sus familias. ¿Y le estamos pidiendo que arriesguen su vida? Definitivamente, ¿no? Ahí tenemos que empezar. El tema de desarrollo policial, en el caso, por ejemplo, de Causa en Común, que trae un programa muy bueno que se está aplicando en San Miguel de Allende, nosotros se lo hemos puesto en la mesa algunas autoridades. Es importante, Manuel, desde la sociedad lo está haciendo. Desde la sociedad, sí. Desde la sociedad. Es un acompañamiento ciudadano, no porque quiera decir que el ciudadano le va a decir al policía que lo que va a hacer. Es una capacitación al ciudadano para entender precisamente la labor del policía y también como ciudadano que pueda haber esa corresponsabilidad. Otra cosa muy importante, y lo cito a Ernesto López Portillo, exdirector de INCIDE, él dice, hay una falta, por una parte la sociedad no confía en la policía y por otra parte la policía no confía en la sociedad, que es algo muy cierto. Entonces, el primer... Así es, la manera en que se puedan ir generando esos vínculos es como a través de un acercamiento, a través de resultados. Los operativos definitivamente son buenos en el término inmediato, sin embargo, también tenemos que irnos a apostarle más al modelo de policía de proximidad. La experiencia internacional nos dice que por ahí es. Hay estudios, por ejemplo, ahorita que mencionas el término de abuso policial, Estados Unidos tiene un problema serio de abuso policial. Obama en su momento ordenó un diagnóstico de qué estaba pasando. Y en conclusiones, ahora sí que era una frase, el punto era que la policía tenía que tener más acercamiento a la ciudadanía, definitivamente. ¿Y cómo? No llegando en una patrulla a la plaza y que todos salgan corriendo. Una proximidad de saber el policía qué es lo que está sucediendo en el evento. Tenemos que partir de una premisa básica, que es el respeto al trabajo de estas gentes profesionales policías. No es tan fácil juzgarlo. Qué abuso de confianza, que son los delincuentes, que son los corruptos. Creo que en vez de estarlos criticando, nos tenemos que involucrar para hacer de eso los mejores servidores públicos. Voy a regresar un momento más con este tema. Estamos aquí hablando sobre seguridad pública. Estamos de regreso, estamos hablando del tema de los policías y los delincuentes y ahora me gustaría irme al lado de los policías y humanizar un poco este tema. Michelle, la verdad es que no la tiene nada fácil. Son gente que no van a perder un empleo, van a perder la vida si algo sale mal y a veces no nos encargamos como sociedad a reconocerlos y a estimularlos. Yo no tengo los números exactos, no sé si Emilio, Marco, las autoridades deben detenerlos seguramente. Son muchos los policías, pero la realidad es que, sobre todo, en específico voy a hablar de los policías municipales, que son con los que convivimos diariamente. También con los policías estatales, pero tienen casos especiales. No todos los policías municipales terminaron su escolaridad, no todos llegaron a la secundaria, no todos hicieron su preparatoria. Y este es su estilo de vida y esto es lo único que tienen para sobrevivir con un sueldo bastante bajo y tienen que mantener una familia. Y lo comentábamos ahorita durante la pausa y yo lo digo en base a la experiencia, lo que he escuchado de ellos en acercamientos que he tenido. Te menciono, para ellos, el lado B de su situación son actos de corrupción, es robar, es cometer delitos. Y qué mal que esa sea una opción para ellos la más fácil para poder obtener ingresos, para poder llevar sustento a su casa. Y bueno, definitivamente el tema de los policías, el tema en general de la sociedad, y es un punto que creo que dejamos ahorita en los bloques anteriores de lado, se ha notado, se nota en lo general que no se han reforzado los programas de prevención también y que pasan los años y pasan las administraciones y no hay un solo programa de prevención que se logre fincar y que tenga resultados reales para, que nos demuestren en este momento. Porque se ponen de moda, ¿no? O sea, te lo anuncian con vos y platillos y desaparecen. Pues que cambien las administraciones y te presentan uno nuevo, pero la verdad es que no han funcionado como nos gustaría que funcionen. Pues a la luz de los resultados parece ser que no. Yo no he visto ninguna evaluación que se haya presentado donde digan, aquí se invirtieron 3, 4, 5 millones y este es el impacto que se tuvo. También en el tema de los policías es un tema de dinero. Nos comentaban las autoridades en reciente rueda de prensa que los cargos se podían vender todavía hasta hace poco, se podían comprar. Entonces, quien no tiene el recurso no puede ir creciendo y obtener mayores beneficios dentro de la corporación. Hay cosas que hay que reconocer. Por ejemplo, la Policía Municipal cambió su procedimiento y hoy es un procedimiento donde participa la Universidad del Estado de Sonora y donde participan gente ciudadana revisando. O sea, ya no se venden esas plazas. Ya se corrigió ese tema, ¿no? Eso es lo que aseguran las autoridades. No hemos recibido, por lo menos por parte de la prensa, alguna denuncia que nos diga o alguna prueba que nos diga eso. Hay temas que sí les ha faltado cubrir al ayuntamiento, por ejemplo, en el caso de Hermosillo, por temas de recursos que están muy limitados y se notan en todos los sentidos, yo creo que en todas las dependencias y obviamente, naturalmente, también en la Policía Municipal. El tema, por ejemplo, de los viáticos, los policías municipales que están en otros lugares, les dicen foráneos. Emidio, tú me corregirás ahí los conceptos. Los que laboran, hacen patrullaje en el poblado Miguel Alemán, en la costa, en la Victoria del Tazajal, tienen deuda de viáticos de la administración de López Caballero de siete meses y de la actual de seis meses. De no ser por una presión, a través del medio de comunicación, a través del medio de comunicación donde yo trabajo, pues logran dos meses nada más de pago, pero el de la anterior administración... Eso significa que al escaso sueldo que reciben le tienen que restar, estar pagando porque están fuera de su casa. Ellos tienen además que pagar su traslado a estos lugares. No todos se llevan, obviamente, las patrullas a casa, como ocurre con policías o corporaciones en otros lugares del mundo, en otros lugares del país. Y, bueno, ellos tienen que costearse, además de su ingreso tan corto, pues trasladarse, pagar herramientas y otros gastos que le corresponden a la corporación y que ellos están asumiendo. Yo quisiera saber de los que los critican cuántos se atreverían a hacer eso, ¿no? Ese es el tema, la verdad, ese es el tema. Sin ánimos también de victimizar, porque no puedo generalizar. Pero son realidades, pues son realidades que están ahí, que son objetivas, no se están inventando, hay evidencia de eso y se puede consultar a los propios policías. Ahora, por otro lado, hermano de mí, el tema de los delincuentes es que también han abusado, han sentido que hay espacios, hoyos, huecos, y han hecho de este tema de la impunidad que tanto nos hace daño modo vivendi, porque saben que si los toman, si los apresan, al rato van a volver a salir, ¿no? Bueno, sí, ahorita lo comentaba en el tema de la seguridad, en el tema de la capacitación. Recordemos también que estamos en un proceso de consolidación de un sistema de justicia penal. Estamos en esa transición, ¿no? No podemos echar culpas, que si fue el sistema, que si fue el otro, pero sí es un proceso natural de consolidación. ¿Qué pasó? Evidentemente hubo ocho años que no se hizo nada, hubo seis meses donde se lleva a cabo todo este esfuerzo de parte del Estado en sacar adelante. Sin embargo, pues, el comparar ocho años para poder capacitarte a seis meses, pues, evidentemente hace un rezago y una falta de capacitación. Este sistema es más científico, requiere de mayor evidencia científica para poder operar, para poder demostrar la culpabilidad. Y ahorita que señalas eso, Marco, fíjate que es un punto muy importante también, el de la Fiscalía General de Justicia. ¿Y en qué sentido? En el sentido de presupuesto. Ahorita hablamos cifras, pues, algo grandes, lo que mencionamos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por ejemplo, pero yo creo que en Fiscalía se ha venido quedando atrás. No a todos les va igual, ¿no? Así es. La Fiscalía es una de las más lastimadas, ¿no? Así es. De hecho, el 2014 nosotros hicimos un análisis de sus presupuestos. El 2014 tuvo una baja de presupuesto de alrededor de 40 millones de pesos, que si bien después se elevó y que si para el 2017 habría un presupuesto de alrededor de unos 1.200, pareciera que se elevó mucho el presupuesto. Acordémonos, pues, que entra el sistema de justicia penal, más contrataciones, más equipo. La Fiscalía Anticorrupción, ahora la de delitos electorales, y con la misma lana. Así es. Y como tú lo mencionaste, ¿no? Este sistema de justicia penal, lo que esto ahora son las ciencias forenses, es la investigación, son servicios periciales. Yo creo que hay que fortalecer también el tema de servicios periciales, el tema de fiscalía. No hay que decirlo, no es un asunto de voluntad, se requieren equipamiento, tecnología, nuevas capacitaciones, personal con perfiles más especializados. Así es, definitivamente. Entonces, yo creo que por ahí se tiene que ver, se tiene que analizar muy bien. Por darte un ejemplo, en Sonora, creo yo que servicios periciales anda para este año un presupuesto que unos 60 millones, creo. Y por darte un ejemplo, ¿no? El Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco, que también se hizo un órgano desconcentrado, se le apostó a la investigación. En este año tiene alrededor de 170 millones de pesos en presupuesto. Entonces, hay que ver también todos esos puntos, ¿no? Cómo vemos desde la calle, desde lo que platica Michelle, de lo que se viene viviendo, desde el policía, desde el tema de investigación, que es parte toral de ese sistema. Yo creo que hay que inflarle la llanta a la fiscalía en materia de presupuesto y servicios periciales, la capacitación, creo que ahí es fundamental, ¿no? Este, para este año que entra, perdón, yo creo que se tiene que tomar en muy bien cuenta. Lo vemos en el tema de los sueldos de los ministerios públicos, ¿no? Tiene una sobrecarga de trabajo y unos sueldos muy por debajo. Inclusive, comparativamente, lo que se le paga a un ministerio público en Sonora es muy por debajo de lo que se paga a nivel nacional, ¿no? Sí es, así es, definitivamente. Entonces, no podemos también exigir cosas de más a quienes no hemos apoyado, no tienen los recursos, no tienen los elementos para cumplir su trabajo. Esos son los huecos que aprovecha la delincuencia para hacerse fuerte, ¿no? Así es, la delincuencia no descansa, ¿no? Nunca ha descansado. Ellos sí están organizados, ¿no? Ellos sí se organizan y por eso yo insisto, ¿no? Es importante generar acuerdos, sociedad civil y gobierno, como esto que estamos ahorita, este pequeño análisis que estamos haciendo. Hay que debatir, no hay que abrir. Así es, tenemos que hacer mesas de trabajo. Hace poco, en una reunión ahí con un grupo de empresarios, comentaban a alguien de tiendas de conveniencia, ¿no? Lo de la puerta giratoria, lo de los robos que entran y salen. Sin embargo, también hay otro grupo ahí de abogados que a nosotros como observatorio nos asesora en términos legales y del sistema de justicia penal. Y dicen, bueno, no, mira, nosotros decimos que ¿cómo sí? Bueno, entonces, mientras uno es como sí y otro es como no. Hay mucha desinformación. Generemos eso, pues, ¿no? Acuerdos para entonces si el ciudadano ya está enfadado el cómo no. Es que no es para adelante, ¿no, Michelle? Desde mi punto de vista, sí hay falta de voluntad de algunos sectores. Yo lo veo así. Yo me voy a ir de nueva cuenta a la parte de abajo, donde veo de repente a la policía preventiva, donde veo a las zonas, a las distintas zonas y las celdas de detención de la ciudad que se acumulan y se acumulan. En reciente cambio de turno, simplemente tres horas, detienen a veintitantas personas, tienen que acumularse y tienen que continuar durante toda la noche con actas administrativas, obviamente, para detener a estas personas ahí en las celdas, unas horas fuera de circulación, fuera de delitos, fuera de drogas allá en la calle. Y yo pensaba, y ante la propuesta también del presidente municipal, de modificar para poder modificar las leyes, para poder dar solución a los problemas de inseguridad. Y también noté, incluso, hasta hace todavía un mes, a un Congreso del Estado intentando, a una comisión intentando deslindarse de este tema, a una fiscalía también, que, bueno, simplemente tomaba lo que, a ver, lo que el sistema de justicia penal me permite a mí, como si no habláramos de la misma ciudad, como si no vivieran en la misma ciudad, como si no les afectara esto. Desde mi punto de vista, sí es un tema también de voluntad. Le preguntamos al secretario de Seguridad Pública qué hay que hacer. O sea, realmente, si se tiene que modificar el nuevo sistema de justicia penal, ¿cuál es el problema? Pues, aunque sea nuevo, aunque lo hayan implementado en Sonora en ocho meses, si hay que ir hasta el Congreso de la Unión y abogar por la seguridad de los sonorenses, tienen que hacerlo. Uno como ciudadano lo ve así, uno que escucha los testimonios de los ciudadanos, y, de repente, no ver mover esas fichas, no verlos actuar de manera rápida. Hagamos la lista de lo que tenemos que cambiar. Y, órale, repartámonos la chamba para avanzar, porque a todos nos interesa eso. Sé que se ha premiado a las instituciones, se ha premiado a las autoridades en el tema de seguridad, por ejemplo, de que hay cárceles con el número de presos que se debe, con la seguridad que mantener. Bueno, yo pienso que si hay que meter, de la manera de la mandatoria, como si hay que construir, si hay que bajar recursos para poder darle seguridad a la ciudadanía, deteniendo a estas personas, modificando leyes, yo no le doy vueltas al asunto. Desde mi punto de vista, se tiene que hacer y punto. Muy bien, estamos hablando sobre seguridad pública. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Manuel, Emilio, podríamos decir, estamos hablando sobre el tema de seguridad, que es una especie como de claros oscuros. Tenemos avances, son evidentes en algunas áreas, los sistemas de control de confianza, fue un avance importante, hemos avanzado en materia legislativa, este nuevo sistema de justicia penal, basado en la oralidad y la evidencia científica, es mucho más sólido, permite descongestionar, se les ha dedicado presupuestos, nos faltan, pero ahí hay un presupuesto disponible, se están intentando modelos de profesionalización, hay una sociedad civil que está también creciendo y queriendo participar e involucrarse, pero seguimos todavía con retos. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, el planteamiento? Tú has planteado la idea de hacer un pacto entre todos, poner una lista y repartirnos la chama para entrarle juntos. Definitivamente, de otra manera no vamos a poder salir adelante, no se puede cada quien andar por su lado, ni las mismas autoridades. Nosotros como sociedad también tenemos que jugar un rol más participativo, si ahorita en un principio mencionábamos que el tema de recursos ahí está, hay mucho recurso, en el Estado y en los municipios, en términos de millones de pesos, si nos han vendido que las cosas van muy bien, pero hay otra realidad y está el policía, que decimos, pues trae chaleco, trae gasolina, trae viáticos, se está sintiendo respaldado, lo capacitaron en su momento, sigue quedando un tema muy pendiente que es el policía. Yo creo que el tema de desarrollo policial, de entrada, a corto plazo, es un tema que se debe tratar independientemente de priorizarse, ver los puntos a mediano y a largo plazo y también unir esfuerzos. Yo creo que la sociedad ha puesto el ejemplo, ha puesto el ejemplo de organización. Si bien el Hermosillo, el Hermosillo de antes era un Hermosillo quizá apático a todo tipo de problemas, a lo mejor por esa comodidad, por llamarlo de alguna manera. Hemos visto también cómo se han organizado en fraccionamientos, en colonias, a través del grupo WhatsApp, lo otra vez me comentaban en una colonia que ya son guardias en moto, los que andan en las colonias cuidándolas y por eso se ha reducido un poco el tema. Que no está mal mientras se respete y se coordine con la ley. respete la ley. Eso está definitivo. Pero yo insisto, la única manera de hacer estrategias de seguridad es que ciudadanos y autoridades, sentarnos, hacer el checklist, hacer esa lista de necesidades a corto, a mediano, a largo plazo y entrame. Yo creo que ahorita más que nada el ciudadano, la sociedad, estamos ávidos de querer participar y de poder poner en la mesa. Es un tema de todos. Así es, definitivamente. No hay ni culpables ni tampoco gente que salve. Todos somos responsables. Eso es definitivo. Ahora, Michelle, hay otro tema muy importante que es en general el tema de la comunicación. Es muy complicado comunicar porque tienes que comunicar con la realidad pero tampoco puedes desestimar los esfuerzos y los resultados que se tienen. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el tema de comunicación? Yo creo que por eso defiendo, insisto mucho en el tema de los operativos a los que nos invitaron. Si bien es un operativo seguro porque va a medios de comunicación pero es importante ver lo que no está montado que es la gente caminando en la calle bajo el influjo de alguna droga o que se le detiene y que le encuentran globos de cristal porque eso nos tocó verlo. Yo creo que aquí lo que nos corresponde a nosotros es poner todo en la justa dimensión. Es decir, lo que vimos expresarlo, lo que están haciendo las autoridades, trabajarlo, investigarlo y siempre subir todas las voces, obviamente eso es una prioridad. Pero también verificar nuestras fuentes, ser responsables con la gente, el uso de las redes sociales si bien ha hecho que la información circule muy rápido, también hemos sabido de consecuencias fatales por creer alguna nota que no es y generar si genera ese pánico en la ciudad, obviamente. Creo que aquí así como también lo menciona Manuel Emilio, autoridades, ciudadanía, también está dentro de la corresponsabilidad de los medios de comunicación al momento de informar y yo desde mi punto de vista, desde mi trinchera, yo preferiría abonar, abonar obviamente a la tranquilidad de los ciudadanos y subiendo, pero subiendo la información que ellos nos dan, las denuncias exhibiendo, exponiendo, pero también advertirles, también informarles, también decirles que el 089 es un número anónimo al que pueden llamar para depositar sus denuncias cuando ven un tiradero, cuando ven una persona consumiendo droga, promover la denuncia, promover el marcar un antecedente para que si en un futuro no hay una respuesta por parte de la autoridad, nosotros como ciudadanos, como medios de comunicación, respaldar al ciudadano y decir, bueno, nosotros dimos lo que pudimos por nosotros, no quedó y tú no actuaste, tú no acataste, entonces poder nosotros demostrar que se está o no trabajando, yo creo que hay que abonar a la información, más que hacer de las notas también un drama, abonar a la información y sí, obviamente cuestionar a las autoridades y medirlas en base justamente a los resultados de los operativos. En general, hay temas, hay que ser muy serio en los temas públicos, pero esto en particular es muy crítico. Sí, demasiado, demasiado, de hecho, recientemente vimos las expresiones que generaron un comunicado de la MI cuando te envían una fotografía de una persona que portaba un machete con un disparo, obviamente muerto, la verdad son imágenes que nos impactaron a nosotros y que fue muy controversial, unos desacuerdos, otros en acuerdo total con la autoridad, pero tenemos que comentarlo, tenemos que decirlo, incluso sin miedo el decir, saben que yo siento que este es un mensaje de la autoridad y esto es lo que puede pasar. Por un lado, siento que sí se promovió el tema de advertirle a estas personas lo que puede pasar si se da verdaderamente un enfrentamiento, pero sobre todo también explicarle, contarle esa historia a las personas para que formen su propio criterio, obviamente, por eso tenemos nosotros que poner todo en la justa dimensión, explicarles, subir todas las voces para que la gente obviamente emita su propio opinión sobre lo que está ocurriendo, pero sí, una realidad es la que tienen los medios o muchos también analistas desde mi punto de vista y otra es completamente diferente la que tiene la ciudadanía en la calle abajo, los que no tienen recursos, los que todos los días se tienen que topar con sus agresores en la calle, yo creo que es un trabajo en equipo como bien lo menciona Manuel Emilio donde todos se tienen que subir incluyendo los medios de comunicación. Hay que entender que el tema de la seguridad pública, la procuración de la justicia no es para nada fácil, es un tema complejo, el problema que tenemos se ha venido incubando durante muchos años por ausencia de muchos, incluyendo la propia sociedad y la autoridad, me parece que es un tema que si es el número uno en la preocupación de los honorenses tendríamos que abrirlo a la discusión, tendríamos que compartir esta información, llegar a diagnósticos, identificar dónde están las áreas y oportunidades para lograr un cambio y entender que aquí ya el nombre del juego se llama corresponsabilidad, repartirnos la chamba entre la sociedad y las autoridades y atrevernos a tener el valor de enfrentarlo y la seguridad que juntos sí lo podemos lograr, lo han logrado otras ciudades, lo vamos a lograr también nosotros. Y definitivamente siempre yo creo que abogar e intentar sacar el tema de la seguridad en cuestiones políticas, creo que eso también es muy importante y nosotros como medios de comunicación. tiene que haber una petición a los partidos políticos que no lo politicen, es lo único que nos falta, que lo politicen, estamos mal y ahora que lo politicen porque sí, porque sí se han dado porque hay que aceptar así como hay inseguridad en la ciudad, como se han disparado los índices de robos en las colonias y también hay algunos políticos que han abonado a la imagen de la ciudad. ni todo está bien ni todo está mal, así que hay que pedirles de favor que si quieren hablar pues que propongan y que se comprometan porque ellos, ellos pueden hacer mucho en la solución de estos problemas y necesitamos también de ellos. Muy bien, estamos, el día de hoy tratamos el tema de la seguridad, quiero agradecer Michelle, gracias a ti. Como siempre un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias Marco, un placer y a la orden y bueno un placer también compartirlo. Es mi tutora, me ayudó a hacer mis pininos, no te quiero culpar públicamente por toda la gente que dice que ando haciendo aquí, pero... Que nos andas invadiendo los terrenos. No, es un gusto. Muy bien Marco, desde el primer día eres comunicador por naturaleza, lo has hecho muy bien y bueno, el hecho es que este proyecto... No, pero tuve muy buena maestra y aprovecho para agradecerte públicamente. No, gracias Marco, un placer. Mi reconocimiento y todo me aprecio. Muchas gracias Esmuto. Manuel Emilio, también muchas gracias por tu participación y también por el valor de entrar de este tema, no es fácil salir de la comodidad de lo privado y entrar en un tema público que a veces pues pisan callos, ¿no? Claro que si no Marco, te agradezco, muchas gracias por la invitación, Michelle, una vez más en cabina, siempre nos parece que nos andamos sacando la vuelta siempre, pero nos venimos a coincidir aquí. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, soy Marco Paz y los vemos aquí en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!